Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana te hablo de cómo profundizar sobre nuestras fortalezas. Hace poco traté el DAFO con Chave Roca con el tema fortalezas, pero hoy tengo un invitado muy muy especial para mí, que es Óscar del Santo. Óscar para mí es uno de los pioneros en personal branding, en marketing y atracción y en marketing digital. Y ha descubierto, o mejor dicho, me ha descubierto una nueva metodología para detectar nuestras fortalezas y poder trabajar con ellas en un plan de acción. Puesto que sin plan de acción cualquier estrategia es nula. Bien, en el post además hay una gran sorpresa, que es que os incluimos, Óscar y yo, aunque lo ha escrito él, un ebook escrito por él y prorrogado por mí, llamado Una marca personal estratégica basada en nuestras fortalezas. Me gustaría que lo vierais y ahora os despido desde la Iglesia Románica de Porqueras, en Girona. Gracias. 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 Gracias.